Otra obra pública de la gestión Fechner en La Mira. Se trata del llamativo puente que se construyó durante los años 2014-2015 sobre Avenida Bolivia, frente a las instalaciones de la Universidad Nacional de Jujuy, entre los barrios Huayco y Alto Padilla. La obra formaba parte de la frustrada ciudad cívica, proyectada por el gobierno de Eduardo Fechner, que planeaba volcar más de 600 millones de pesos en la construcción de oficinas públicas en los predios de Alto Padilla. El proyecto generó en su momento una catarata de cuestionamientos por la falta de criterio a la hora de establecer prioridades. Con tantos pueblos del interior sin cubrir necesidades básicas, la gestión Fechner decidía destinar una gigantesca cantidad de dinero a la creación de nuevos despachos para la administración pública. Abortado el proyecto, el nuevo gobierno encabezado por Gerardo Morales decidió quedarse con las obras que ya contaban con un nivel de avance importante y convertir al espacio en una ciudad cultural, en un centro de convenciones que albergará ya no empleados públicos, sino actividades relacionadas con las expresiones artísticas. En medio de todo esto, aparece una obra al menos llamativa. Se trata del puente, que se erige desde la Avenida Bolivia y transporta a los automovilistas por lo alto hacia el predio de Alto Padilla. Nunca se explicó cabalmente cuál era la necesidad de semejante obra, cuyo monto, según trascendidos, alcanzó los 45 millones de pesos. Inclusive, el propio gobernador Gerardo Morales le habría pedido a la anterior gestión, en plena contienda electoral, que frenaran las obras porque, en caso de llegar al poder, el nuevo destino del proyecto de Alto Padilla dejaría sin sentido a la construcción de este famoso puente. De forma inexplicable, el puente se construyó igual. Pero las sospechas no se terminan allí. Según denuncia el histórico dirigente radical asesor, Ado Norem, del gobierno de la provincia, Prospero Nieva, en las instalaciones del Ministerio de Infraestructura, se habrían encontrado documentación que probaría la existencia de proyectos mellizos para la construcción del puente, con idénticas especificaciones técnicas, pero distintos precios. El anterior gobierno habría optado por el de mayor costo. Todas las sospechas fueron llevadas a la Oficina Anticorrupción de la provincia, para que sea el fiscal Joaquín Millón Quintana quien lleve adelante las investigaciones. Y yo he solicitado un informe que el arquitecto Pablo Chiveta me hizo llegar, donde hay un expediente que son gemelos, pero es la misma obra, con distintos montos. Ahí surge evidentemente una prima fase, el delito de corrupción. Ese expediente lo pasé ya al fiscal Millón, como secretario de Investigación de Irregularidades, haga los estudios y las presentaciones. El gobernador le dijo a Félix, antes de subir al gobierno, no termines el puente porque no sé si lo vamos a utilizar o no. Y él siguió adelante sin ningún fin determinado y sin importarle el precio que le cuesta a la provincia. No obstante, también tenemos que tener en cuenta que hay que ver cuánto, no le puedo dar las cifras, pero hasta sea expropiado de viviendas para poder hacer ese puente. Para mí es responsable de total, él y todos los miembros del gabinete, tanto en el asunto del puente, como en el asunto de todas las irregularidades de viviendas. Yo creo que Milagro Salas es una cosa. Es una delincuente que estuve al servicio de un gobierno que permitía la delincuencia.